Música Buenas noches, señor Intendente Municipal, Guillermo Luis Pacheco, señor Secretario de Gobierno, doctor Alberto Genovar, consejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, autoridades institucionales, referentes de las instituciones educativas, sociales, religiosas, culturales y deportivas, agentes municipales, ciudadanos y medios de comunicación. En el día de la fecha, lunes 2 de marzo de 2020, en el recinto del Honorable Consejo Deliberante del Distrito de Pellegrini, a las 21 y 14 horas, 21 horas, perdón, y 15 minutos, se dará comienzo a la apertura de las sesiones ordinarias del corriente año. Previo aviso a esta presidencia, el concejal Héctor Alfredo Tomacelo se encuentra ausente. Lo reemplaza el concejal Luis María Carrera. En primer término, los invito a ponerse de pie y a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Cristor contento am quase así, entornar las estrofas del quiero erzähla. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 Se leerán por Secretaría las salutaciones recibidas. Pellegrini 2 de marzo de 2020. Al Intendente Municipal, señor Guillermo Pacheco, presente. Por medio de la presente nos dirigimos a usted y por su intermedio a los señores concejales a fin de hacerles llegar nuestra salutación y desearles un buen año de trabajo del Honorable Consejo Deliberante. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, Centro de Jubilados y Pensionados de Pellegrini. Mariana Suñoni, secretaria. Urestará su Alicia, presidente. Pellegrini 2 de marzo de 2020. Al Intendente Municipal, señor Guillermo Luis Pacheco, presente. En nombre de las señoras que integran la Comisión del IPOLC, Pellegrini, tenemos el agrado de dirigirnos a usted en el día que se realiza la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, a fin de desearle éxitos en la labor a desarrollarse conjuntamente con el cuerpo de concejales durante el corriente año, ya que la misma redundará en el bienestar de los pellegrinenses. Quedando a su entera disposición, saludamos a usted muy atentamente por LIPOLC Pellegrini, Nelly Dadotto, Mirta Brienza. Presidente Honorable Consejo Deliberante Pellegrini, presente. Me dirijo a usted, y por su intermedio, a todos los concejales del Distrito, para hacer llegar por este medio mi saludo de esta nueva etapa que comienza a transitar el Honorable Consejo Deliberante, augurándose un buen año legislativo para todo el cuerpo. Es mi deseo que puedan trabajar en armonía los diferentes bloques, respetando las diferencias, profundizando las coincidencias y pensando siempre en las necesidades de los vecinos del Distrito de Pellegrini. Es fundamental el rol que los legisladores, en todos los niveles que tenemos, en nuestra responsabilidad, defender la vida democrática de las instituciones y los intereses de nuestros representados, que son los vecinos. Es mi intención, además, ponerme a su disposición para trabajar juntos en los tiempos que vienen desde el lugar que me toco ocupar en la actualidad y como vecino bonaerense. El esfuerzo colectivo logrado en los últimos años ha sido la piedra fundamental de una nueva forma de hacer política y de llevar adelante un proceso de cambio en el que nuestros conciudadanos son los principales beneficiarios de nuestra gestión. Sin otro particular, insto a los presentes a seguir trabajando juntos, por lo que vendrá, saludo a todos atentamente y les dejo un cálido abrazo, doctor Emiliano Balvin, diputado provincial, provincia de Buenos Aires. Pellegrini 2 de marzo de 2020. Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señora María Cristina Alamensa. Secretaría de Asuntos Docentes de Pellegrini tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los integrantes del Honorable Consejo Deliberante a fin de hacer llegar nuestros deseos de éxito en la labor legislativa que iniciarán, bregando por un periodo de trabajo mancomunado donde la sociedad y sus instituciones hallen en sus representantes los más eficientes intermediarios para gestionar en favor de todos. Cordialmente, Susana Fegundes, Secretaría de Asuntos Docentes. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Cristina Alamensa. El Consejo Escolar de Pellegrini se hace presente en la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante con la convicción de que este inicio es un símbolo de la libertad de expresión democrática, de suma importancia para la representatividad de los pelegrinenses. Saludan cordialmente Carlos Collante, Presidente, María Natalia Rodríguez, Vicepresidente, Silvina Carreño, Tesorera, Jorge Maciel, Secretario. Por el bloque de Frente de Todos, invito al concejal Carlos Alberto Batista a expresar su mensaje. Hemos cambiado el protocolo, señora Presidente. ¿Nunca empezábamos la oposición? Bueno, es un tiempo de cambios y creo que se merecen comenzar con el discurso. Muy bien. En realidad no teníamos preparado nada, vamos a tener que improvisar algo acá para el amigo Guillermo. Bueno. Empezamos el año reunidos hoy formalmente, hace unos días en forma informal con el Comisión Intendente, a quien le hemos ofrecido nuestra colaboración. Han cambiado los tiempos y las ecuaciones políticas. Hoy el municipio de Peregrini es gobernado por un coro político, la provincia y la nación por otro. Lo que cambia de algún modo las relaciones personales y muchas veces las inclinaciones por las parcialidades existentes, por razones que muchas veces superan a la voluntad de los gobernantes, otras veces superan a la voluntad de los vecinos o a la gente, que en definitiva deberían ser los beneficiarios de las políticas. Pero a veces se confunden estas cosas y las dirigencias privilegiando posturas personales terminan beneficiando a unos u otros dependiendo de variantes políticas. Esto nos lleva a decirle a Guillermo y a su equipo de gobierno que si necesita nuestra colaboración para llegar a los estamentos que sean necesarios, ahí estaremos, algunas conversaciones que hemos tenido en función de ciertos objetivos que para nosotros han sido prioritarios hace muchos años, como el caso del Banco Nación, que hemos estado hablando con el Intendente hace un tiempo, que es algo extremadamente necesario, pero el INES tiene un solo banco hoy. apoyarlo en lo que creemos que debe ser el motor del distrito, el desarrollo productivo, el apoyo al sector privado que genera riqueza, el achicamiento del gasto público, el ahorro como base de un municipio próspero. De nada vale un estado municipal ordenado administrativamente con una actividad privada que pelea día a día para poder superar sus propias necesidades básicas, las cargas impositivas, las cargas laborales. El municipio en tal sentido, si bien es un prestador público de servicios, creo que debe estar orientado a ciertos objetivos. Valoramos la gestión de gobierno de Guillermo, se han hecho muchas cosas. En algunas vamos a tener que darle un poquito más de impulso. Bueno, nosotros hemos estado hablando ya de que será necesario quizás proceder a un camino de expropiación en lo que es la Ruta Nacional 5, para lograr allí instalar el sector productivo y comercial. Entendíamos, creo que estamos todos de acuerdo, hemos tenido divergencias estos años por el tema del sector industrial planificado, que nosotros entendíamos que allí donde está ubicado no es conveniente. En tal sentido, también le hemos propuesto nuestro apoyo. Y finalmente, para no cansar, pedirle nuevamente, después de tantas veces reiteradas, que nos pongamos en marcha para que los organismos de seguridad locales, la dirección de seguridad, empiecen a tomar conciencia del problema del alcohol y la droga en Pellegrini, para que no tengamos que lamentar nuevos y desgraciados episodios como los que ya han ocurrido. Y ya creo que esto es una responsabilidad de todos. Y aprovecho para decir que las normas deben cumplirse y que el foro de seguridad no está autorizado a violar normas ni hacer excepciones. Si no se puede vender alcohol a menores de 18 años, no se puede vender. Cualquier país serio o civilizado, inclusive de los vecinos nuestros, Chile y Uruguay, en los que he tenido ocasión alguna vez de visitar por razones deportivas, son leyes que se cumplen a rajatabla. Nosotros debemos empezar a ser un poco más responsables en estas cosas para que nuestros jóvenes no padezcan por ahí las cosas que nos pasaron a nosotros por falta de educación, de formación pública, de conciencia. Pero creo que hoy tenemos estas cosas al alcance de la mano. Bueno, he visto que se han brindado alcolímetros a la municipalidad. Bueno, nosotros pretendemos que esto empiece a ser utilizado. Le damos en esto la mano derecha al señor Intendente y nos ponemos a la par de él y, si quiere, también adelante para realizar estas acciones que creo que son de toda necesidad. Por lo demás, nuevamente felicitar la actitud del señor Intendente. Venimos remarcando que yo lo veo pasar, vive al lado de mi casa, así que lo veo pasar muy temprano y volver muy tarde. Y muchas veces, además de la capacidad de gestión, además de las relaciones que uno puede hacer, meterle horas al municipio, dedicarle, como dedican en este caso Guillermo y algunos de sus funcionarios, es muy importante para nosotros. Así que desde aquí, desde el bloque, valoramos y apoyamos este modo de actuación pública. Le damos la bienvenida al señor Intendente Municipal y aprovechamos para saludarlo a usted, a su gabinete y al resto de las personas presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Batista. Seguidamente, el concejal Alejo Urturi, presidente del bloque Juntos por el Cambio, hará uso de la palabra. Bueno, buenas noches, señor Intendente, concejales, autoridades de instituciones intermedias educativas, vecinos. En esta apertura de sesiones, quiero dejar un breve mensaje en este recinto, que a mi entender es el ámbito más representativo de nuestro sistema democrático. ya que en el mismo se manifiestan y se escuchan las voces de todos los representantes del distrito. Deseo que pongamos todas nuestras energías en buscar puntos de encuentros en todos los proyectos que tengamos que tratar en el Consejo. Sin chicanas políticas que no conducen a nada y con un diálogo sincero. Estoy seguro que de esta forma vamos a llegar a mejores consensos. Por eso pido que seamos serios y responsables de nuestros actos dentro del recinto. Hace unos días, el departamento ejecutivo nos invitó a una reunión a todos los integrantes del honorable Consejo Deliberante, donde el Intendente habló de lo proyectado para lo que viene, donde se intercambiaron ideas sobre los desafíos inmediatos para el desarrollo de nuestro distrito. Veo muy positivo este tipo de encuentros porque entiendo que todos somos responsables de los destinos de nuestra comunidad. Y tenemos la obligación de aportar al crecimiento de la ciudad y al bienestar de los vecinos. Así que una vez más pongamos voluntad política e inteligencia al servicio a la comunidad. El respeto y el buen diálogo van a ser fundamentales para que este tipo de reuniones se mantengan en el tiempo. A todo el departamento ejecutivo desearle mucha suerte en este difícil año que nos toca afrontar, ya que la situación económica y la inflación hace que seamos cautos y responsables con la utilización de los recursos municipales. A Guillermo mucha suerte, que sigas de la mejor manera y vamos a estar a disposición para brindar las herramientas para llevar soluciones a los vecinos de Pellegrini. Al resto de los concejales, buen año legislativo. Muchas gracias.